En teoría esta es la mejor composición que podemos tener porque el DH le sube el daño a ustedes y el banner mío le sube aún más el daño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya vamos, 3, 2, 1. Uy, las balas. No, no tomo dos, caray, que no tomo dos, no tomo dos. No tomo dos, caray, que no tomo dos. No tomo dos, caray, que no tomo dos. ¡Gracias! 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 Voy a caer ¡Gracias! 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 no pero no ¿lo que le hiciste? no por lo que peo No, no, no. Ah, héroe. Se debe de que se aceran a este. ¿Qué direitos? No, no, ya no. No, no, ya no. ¿Tienes ganador para el próximo pack? Eh, 8 segundos. Eh, la lanza nada más. ¿Todo que te está listo? ¿Todo el de nada? ¿Todo el de nada? No, ya urs. Ursa, ya no. No, ya urs. No, ya urs. No, ya urs. Seguradoール pronto. Aquí en YouTube City 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 City. Se está listo de escondidos, no? Ehh no tengo para sacarlo de aqui. ¿Tiene ese arbolito? Lo he escuchado. ¿Some arbolitas? Está bien. Y... ... 어�s... Y eso, ¿no? Sí, ¿está? ¿No pasa nada? ¡Much bien! Se los comen los árboles Uh, es ok Sí Pobre cría Mandan al muere Lo tengo yo, vamos a asomir No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no ¡Gracias! ¿Viste el banner? Eh, no ¿Esto no tení a bajar? ¿Esto lo tenía malas? ¿Tú por cierto acogiste el banner? Digo, la lanza ¿Esto no tenia malas? Si, si What? Empecé a estar acá no Hay unos simis? No, no Ya no No se te paga No se te paga No sabía si ir para acá no Ok, preparate para lanzar la lanza 3, 2, 1 Cuando puedas Eh, tienes arbolito? Si, después te lo tienes Ok, ahora lo puedo atirar Me gusta Me gusta Me gusta No me gusta No me gusta ¿Tenimos hunters de veces que usan? ¿De jóvenes? Eh, cualquiera ¿Por qué siempre han perdido hunters de veces? ¿Que es tonto? Eh, cualquiera No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¿Tenís? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡No creo otra vez! ¡No sé uno que se mueve! ¡Bad! 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 ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡No! ¡No tendría que haber tirado Heise! ¡Suscríbete! 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 ¡Se convierte pronto! ¡No! 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 con las bolas otra vez, vamos cuidado frontal, frontal ahí, o no? voy a quedar chiquita el paso jajaja, esto se esta corriendo todo aquí vamos, puedo acercar a curarlo me da miedo uy, me morí ¿está más feo? si no me lo impresionan que se coma ese este, que recuerdo tomando la otra lanza esta donde estuvo esa ¿perdón? esta donde estuvo esa arriba, no? eh, si en el ultimo ¿perdón? la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo estoy bien, si quieres ahorrarte en otro, lo que no sabes, sí. Estamos todos acá. Cuidado. ¿Qué? 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 Tengo la copa, por si acaso. TH. Cargar. No sé cómo está aquí. Yo tampoco. No, no. Tengo la copa, no. Tengo la copa. Ah, no. No, no, no. Tengo la copa. Tengo la copa. Sí. Tengo la copa. Cuidado. Entran la copa, por si acaso. Tontar. No sé si lo afecta, se lo ve. El Mind Blast El Mind Blast a la detonación Me parece que no Yo no entraba No, no tenía No tenía para jalarte Me había jalado al DH en el